El día de hoy vamos a enseñar a instalar un interruptor, que está acá, y su floreciente, que está arriba. Para eso vamos a necesitar alambre o el cable encima, que es el número catorce, y te doy color rojo. Por acá está la cinta que va a servir para pasar los cables. Por otro lado, vamos a necesitar un alicante y dos desarmadores. Va a necesitar cinta de islante o un alambre cortado de esa bandera, para que sirva para hacer la instalación, un portalámparas, que se llama un portalámparas, y el interruptor, interruptora, y el alambre o foco o abogador que le llamamos acá. Por eso tenemos primero que limpiar todo lo que nos va a servir, y el rato no va a ir a cumplir en el trabajo que va a hacer el cable. Quitamos todo el sobrante que hay dentro del tubo. Ya estamos terminando de limpiar todo el residuo creado cuando hicieron la instalación. Primero paso, para empezar, vamos a pasar el cable por el tubo. Estas cintas que hicieron todas las cintas. Tienen diferentes tamaños, hay diferentes metros. Hay, perdón, de 10, de 10 metros. O sea, el tipo de trabajo tampoco le vea la instalación de 10. Seguimos pasando, vamos. Y ya, ya, apuesta, ¿más a mí, años? Ya, el tipo del ojo ha pasado el capo de dentro. Y pasas, tratando de jalabón todo el foco. ¿Jalabón? ya lo vamos a pasar todo y ahora vamos a llevar los cordones y ahora vamos a quitar el cordón la cobertura una pequeña ligera con alicate, no hay muchas formas de sacar esto o una sierra depende de como quieran hacerlo y ahora vamos a ver que el servido se coloca un alambre en cada vuelto que hay de acá uno por uno hay cables que son solamente de una sola pieza acá este son de varias lo hablamos para acá para la parte de aquí para atrás bien dobladito hay que ajustar con el radicante ajustamos bien con el radicante muy bien y ahora vamos a poner si es que no es que está así bien ya entonces ahora vamos a jalar de allá y para que entre por acá estamos introduciendo el cable estamos introduciendo el cable seguimos introduciendo el cable un poquito más un poquito más más ya muy bien entonces ya ha salido el cable ya y acá debemos este hacer un cordero pasamos acá con el adicante cortamos perfecto ya lo hemos cortado vamos a hacer igualito pero vamos a apelar también los dos barquesitos de la mano el interruptor es un interruptor simple no solo es el otro lado tenemos que desaflojar los los tornillos que están para poner los cordones ahora sí colocamos los cordoncitos en cada una en cada y en cada cada lado de los donde hemos desaflojado la red entonces lo hacemos bien y ajustamos ajustamos igual vengan en el otro lado aquí lo hacemos el cordoncito y apretamos una vez que se haya ajustado introduciendo la parte de sobra del alambre ya la cajita vamos a decir siempre se deja un poquito más de alambre en alguna alguna vez si queramos de nuevo cambiar el interruptor y queremos colocar otra marca o otro modelo digamos ahí se coloca la 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 los la 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 Acá ajustamos ahora con el salmador. Ahorita vamos bien. Ahorita vamos bien. ¿Ya? ¿Ya quedó bien? Perfecto. Apretamos bien para que quede perfecto. Ya quedó. Ahora vamos a instalar el enfocador. Ahorita vamos a instalar el corta focos y el enfocador. Ahorita sacamos el cable. Por lo cual pasamos en los dos cordones. Siempre, cuando trabajamos en los cordones, siempre hay que tratar de que los cordones sean de diferente color para poder que sean los de uno o de otros. Ahorita vamos a instalar el corte. Para poder hacer del empate. Siempre que se trabaja con nosotros, lo primero que se tiene que hacer es verificar que no haya corriente. Y por eso se bajan las llaves en el crimen que se encuentran. Tratamos de no provocar ese crimen fácil. En estos casos, pacientarnos sin no tomar las causas. Ahora, ahorita todos, el enfocador está sin el corte. Ya previamente se ha instalado. Y también ya hay luz. En este momento hemos bajado la llave principal. Por eso no tenemos luz en este momento. En este momento hemos bajado la llave de la llave de la llave de la llave. En este momento hemos bajado la llave de la llave de la llave de la llave. Una vez hecho el empate, la llave de la llave de la llave de la llave de la llave. Y colocamos cinta a instante. Se quedaron ahí, haciendo detalles, procurando que no quede ningún tipo de cable de cuidado. Todos los cables se utilizan y el consejero son haciendo detalles. Se quedaron ahí, haciendo detalles, procurando que no quede ningún tipo de cable de cuidado. Nosotros lo tenemos que instalar, vamos a seguir, a subir, empatamos con el azul. Lo mismo que hicimos con el cordón rojo, ahora hacemos el cordón azul, con el pedazo de cordóncito. ...es un poco de cable. ...es un poco de cable. ...es un poco de cable. para que igual no quede bastón de cambios de gobierno y ya está instalado el cortocito adicional y ahora procedemos a colocar el portalámparas y ya acondicionamos el cable para que tratar de colocar el portalámparas con el delicate lo cortamos un porque si nos queda muy grande para que esté un poco más pequeño y bien, ahora que está listo ahora sí instalamos los que portan lámparas también este es el portalámparas que vamos a instalar aquí ya, ahora colocamos uno de los palitos que está ganado en el piso pintar la mano y en el otro piso para estudiar y el de los palitos que está ganado y el de los palitos que está ganado Lo hicimos con fuerza, y de ahí quedan ya los tiros caballos. Ahora, lo hicimos con el otro lado del otro lado. Hay distintos cortalámparas, hay que tenerlo más simple, hay que tenerlo más sofisticado, depende del presupuesto del carro. Con el otro lado, sólo se introducen y ya se quedan tiros. Ya está, ahora los botones están instalados, ahora vamos a proceder a ponerle dos tormillos para ajustar. Ya, ahora vamos a ajustar los tormillos, para eso necesitamos abrirlo por los costados. Así se ha ido por un lado y también por el otro lado, hacemos lo mismo. Ya, la gente así, ahora tratemos de acomodar los botones en la parte superior. Acomodamos y, para colocar los tormillos. Ya, tratamos de instalar bien los botones y ahora, así, ahora, colocar los tormillos. Colocamos, incluye un torrillo. Bueno, ya, tratamos de hacer una técnica de instalación, los botones y los botones y las puertas de la ampla. La puerta de la ampla, la que se llama el software, tiene el distinto nombre que se da. Hay distintas formas, destinos, tamaños, distintas capillades y distinto nombre. De acuerdo al principio, es que cada persona. La puerta de la ampla, la que se llama el motor, tiene el distinto nombre que se da. La fuerza de la ampla, tiene el distinto nombre que se da. en el momento de colocar el coco y acá y acá y ahora y ahora y ahora cerramos los cortes de costado y aquí quedó y ahora vamos a colocar el foco ahorrador en el momento vamos a colocar el foco ahorrador son ahorradores porque no gastan mucha luz a diferencia de los focos que si gastan estos se llaman ahorradores que no usan mucho muy bien ya está instalado el foco y por el otro lado tenemos el interruptor veremos si funciona muy bien ya está instalado el interruptor por otro lado ya está instalado el foco ahorrador corta foco corta foco o so que tengo que te llaman entonces ahora vamos a hacer la prueba a ver si funciona bien estamos acá y y está funcionando funcionando muy bien se abandonó se acabó y ahí está correctamente sin un problema para para mayores ilustración al final de esta grabación vamos a poner un diagrama para que vean exactamente como es la colocación de los gracias 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 a a a gracias